Muy buenas frikis del mundo Hola, hola, hola Hoy tenemos con mi invitado especial a Stadia Es un honor poder probar lo que es la consola de Google No la podemos nombrar así Aunque en ese tema está la trampa Es tema de videoconsola Pero sin necesidad de un hardware específico Simplemente un poco con lo que tienes en tu casa Puedes incluso jugar a esta nueva consola de Google La verdad que con lo que tienes en casa puedes jugar Porque se puede jugar en un PC Con un Chrome También se puede jugar en un Pixel De momento Porque no se puede jugar en un móvil que no sea Pixel Y también pues bueno A través de un Chromecast En este caso con el Chromecast Ultra que te incluye el paquete Se puede jugar Pero en este caso sí que necesitas el mando de Stadia No se puede jugar con un mando extra Si juegas en un PC Pues sí que puedes jugar con cualquier mando Cualquier mando compatible De todos modos bajo nuestras pruebas Nosotros teníamos unas claves Con las que podíamos jugar a Stadia Antes de recibir el paquete Que muchísimas gracias Pedro Que nos lo ha enviado Pues estuvimos haciendo pruebas Ya sabéis que por Ebay Y por ciertos foros Pues te regalan unas invitaciones para Stadia Pues nosotros las pillamos Hemos estado haciendo pruebas A mí en concreto Stadia me iba mal De verdad que había veces que me iba bien Pero en general mal Y a mí concretamente Stadia me iba muy bien Con el único contratiempo de esa bajada de resolución Para compensar y que no haya lag Así que bueno La función ha sido buena Pero es verdad que tenía algunas pérdidas de calidad de imagen Que siempre prefiero perder Durante segundos que le dé calidad de imagen A tener lag Y que mi experiencia de uso sea negativa Yo en el caso de que ya Cuando he probado lo que es Stadia Gracias a este paquete de Pedro Pues la verdad que el cambio ha sido abismal Es como si tuviese una consola en casa Y funciona a la misma maravilla Pero sin el paquete Pues me iba a regular Ahora mostraremos lo que está el paquete Que es lo que Bueno la configuración que Google quiere Para que tú juegues en tu televisión Lo que sería Trasladar a Stadia a tu televisión Bueno pues vamos a cambiar de cámara Y vemos cuáles son las diferentes opciones Veis cómo funciona Y bueno Y ya después decimos las conclusiones Exacto Venga vamos a ello Bueno pues tenemos la caja de Stadia Que qué es lo que incluye Pues incluye Un Croncast 4K Un Croncast Ultra Con su cargador Un cargador muy interesante Porque incluye también un conector de RJ45 Para tema de red Para que vaya más fluido Claro si tienes un router Con una capacidad de wifi Bastante baja Un router de operador rancio Como se suele decir Bueno pues con el cable RJ45 Se solucionan estos problemas Y consigue la máxima conexión Claro el extra de power Se agradece Puede tener un cable Bueno pues de carga ¿no? USB tipo C Que ahora veremos por qué Y un cargador Un cargador normal y corriente Y sobre todo pues el mando ¿no? ¿Por qué viene el cargador ese? Pues para el mando El mando tiene una metida interna No es de las típicas estas Como el mando de Xbox One Que tiene La pila ¿no? Pilas por así decirlo Este tiene la pila interna Como el de Playstation Y su cable de carga Y su cable de carga El mando bueno pues tenemos que hablar un poquito de él No es el mejor mando que actualmente se presenta en un dispositivo No ¿Por qué digo que se presenta en un dispositivo? Porque obviamente existen mandos de gaming ¿no? Que si ya están a otro nivel Pero mandos que incorporen la consola Pues para mí creo que es el peor de todos El que peor grip Le he notado Si se ve muy suave Con lo cual se puede Si con tiempo de juego Se puede llegar a Bueno eso Reparar y eso ¿no? La cruceta también tiene muy poco grip Así que si es lo típico Últimamente se usan para seleccionar menús Si poco más Y pero también puede reparar en un momento dado Y bueno la verdad que los Justys Existen un poquito al nivel Pero el mando en si Regular ¿no? No tiene tampoco unos botones mecánicos Muy eficaces No es el tema de construcción en si La verdad que el mando si defraba un poquito E insisto Le puedes comprar luego un mando En el Razer Race Q por ejemplo Lo que pasa es que no Pero no te funciona en el En el Tronca Si quieres jugar en PC y eso sí Pero si quieres jugar en el Tronca De momento tienes que tener el mando de Stadia Exacto Que no es malo Evidentemente Pero es verdad que tiene un precio bastante excesivo Para la calidad de construcción Después otra cosilla que tiene el mando Pues tenemos el botón de Back El de Start Esto sí es verdad que tiene más o menos igual que el de Equipo One El botón de Asistente de Google Asistente de Google Y el de capturar imagen y pantalla Esto es curioso porque Hace una captura y ahora veremos en la aplicación Que no va a ningún sitio La tienes para ti Para tu uso y disfrute Tengo que decir que actualmente existe un único plan de juego Que es el de 10 euros al mes Que te da la opción de jugar a 4K Pero Google promete en el futuro hacer la versión free En la que sería gratis A una resolución de 1080p 60 frames por segundo Oye que yo creo que sería la más interesante Desde luego Obviamente con lo que tú tienes en tu casa Insisto Un mando de Xbox Tu navegador Chrome de tu ordenador Y tu conexión a internet normal Ya tendrías una videoconsola a precio cero Lo único que pagarías serían los juegos Bueno, a día de hoy Si quieres jugar con el mando Puedes jugar con el Chromecast 4K Evidentemente También puedes jugar con un pixel Exactamente A día de hoy Solamente los pixel Lo que son el teléfono directo de Google El problema Que para el pixel Tiene que tener un cable Que no lo incluye USB-C a USB-C Porque claro Los pixel no tienen otro tipo de conexión Pues bueno Por el cable que te incluye Los pixel Que suelen ser de USB-C a USB-C Pues con eso Conectarías el mando al móvil Y con eso juegas Es importante Concretar esto Porque si no le pones el cable Al móvil Directamente te lanza O se conecta al Chromecast Es importante que ese cable Este conectado a USB-C Cierto, cierto Se enciende el Chromecast Y empiezas a jugar ahí Bueno, aquí estamos Con la aplicación de Stadia En primer lugar Pues nos sale Lo que es el juego último Que hemos jugado ¿Vale? Que es Samurai Sanddown Pero aquí arriba tenemos Lo que es el tema de los mandos Que están sincronizados en Stadia Que tenemos sincronizados Vamos a cancelar la configuración Aquí tenemos una parte de amigos ¿No? Que podemos tener en Stadia Y aquí, pues bueno Nuestro perfil ¿No? Donde podemos cambiar avatar Y cosas de esas ¿No? Todo esto tampoco vamos a profundizar mucho Y bueno Aquí Si le damos a jugar Como estamos con un realme Pues evidentemente Nos dice que nos acostemos un rato Claro Que tienes que pasar A un dispositivo pixel O jugar en el Chromecast Exactamente Pues nada Por aquí Mis juegos Bueno estos son los juegos Que tengo yo ahora mismo Adquiridos en Stadia Gracias a dos meses ¿No? Que llevamos con Stadia Pues son los juegos Que nos han regalado Simplemente los juegos Que nos han regalado En Stadia Pero aquí abajo Podemos ver las capturas Que hemos hecho De juegos Que hemos jugado ¿No? En Stadia Pero hay que avisar El tema de las capturas ¿No? Que lo que tú grabes Solamente lo tendrás En la aplicación de Stadia Es un poquito absurdo Exactamente Tal cual lo tenemos Pues nos sale Esto El juego Podemos verlo nosotros Pero nos permite borrarlo Y poco más Es decir Que es un poco absurdo Tener las capturas de pantalla De momento en Stadia Es que no se puede compartir Sobre todo cuando decían En un principio Que tú podías compartirlo Por YouTube Claro Que la gente se uniese Todo eso de momento Está todo Bueno Simplemente te sale eso ¿Vale? Si quieres vamos a ver Lo que hay en la tienda Para que si os interesa Saber más o menos Lo que hay de momento Que quiero recordar Que sería pagar En este caso actual 10 euros al mes Más lo que te cuesta el juego Claro Aquí no hay Hablándonos mal y pronto Como ya hemos dicho El Netflix de los videojuegos Aquí es Una suscripción Para tener el juego a 4K Y luego comprar el juego Pagar la consola 10 euros al mes Y después el juego No queremos que haya dudas Y que la gente luego Se lleve la decepción Al pensar que no hay juego Al tener ya esto comprado Claro Esto no es en Netflix Exacto Bueno Juegos por ahora Pues todo esto Estos son todos los juegos Que hay en Stadia ahora mismo ¿Vale? Todo esto por aquí Exclusivos De momento De momento Solo está el Guild Este juego Si es exclusivo de Stadia Es el único que hay por ahora ¿Vale? A 29 euros El Just Dance Me gustaría saber Cómo funciona Porque no sé muy bien Cómo se podría jugar Para el Just Dance En Stadia El Red Dead El Rise of Tomb Raider Todo esto Son un juego Que nos han regalado Bueno Hay variedad Y ya hemos terminado ¿Vale? Es decir que Hay variedad Pero es un catálogo Cortito ¿No? Se nota que está Todo muy verde Recién sacado del horno Y que obviamente Le quedan muchas cosas Por hacer Una queja ya Personal Ya no hablo solamente De Stadia Hablo de todos los juegos En general Online Siempre nos prometieron Que al ser online Sería un precio menor Al no tener Esa logística Que hay detrás De tener que distribuir El juego Y imprimir las carácturas Y los DVDs Pero bueno Muy 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 barato Tampoco Luego vemos que no son 100% tan Bueno Que no son tan baratos No son tan baratos No a ver Si es verdad que por ejemplo El Red Dead Está 10 euros más barato Que el Astor de Equipo One Pero claro Son 10 euros Claro Exactamente Que sea una cosa Bueno Es un detalle Una cosa personal Que quería comentar Y ya en el botón de explorar Pues poco más Ya son cosas pues Para ver cosas en YouTube Y eso Pero Una app muy sencilla Que le falta todo Por hacer todavía Más con nuestro punto de vista ¿Verdad? Más con nuestro punto de vista Vemos que la aplicación Está muy verdecita todavía Excepto en el pixel Que puedes jugar en ello Pero tenéis que tener El mando conectado por USB Es decir que en un principio Bueno Ahí está ¿No? Hemos hecho una gran prueba Y es que hemos conectado El GameServe Y el mando de Stadia A un Mac Con el cual Si conecto el GameServe Directamente al Chrome Pues puedo jugar una partida Sin problema Pero cuando conectamos El mando de Stadia Pues este como que Ni lo ve Es decir que no podemos Jugar a dos jugadores Hemos intentado jugar Al Samurai Shaddon Para jugar una partida De dos Lo que viene siendo Dos jugadores En una sola En un solo PC ¿No? Pero no nos deja Así que nada En un principio Lo que es partida A dos jugadores En un Chrome No está permitido Parece Bueno para mismo Ya tenemos lo que es La televisión Con el Chromecast Ultra 4K Lo que si lo tenemos conectado Es por Wi-Fi 5G ¿Vale? Wi-Fi 5G Porque aunque el adaptador Tiene para cable de red Pero nosotros no lo tenemos puesto ¿Vale? Sí Aparte Stadia Se puede usar Tanto conexión por cable Como por Wi-Fi Así que vamos a demostrar También la bondad De Wi-Fi Estoy viendo que ahí arriba En el Chromecast Es una cosa Relativamente rara En un Chromecast ¿No? Que te parezca Lo de Stadia Controller Y es que está detectando De que hay un Stadia Por aquí Lanzando En la red Wi-Fi Así que bueno Para vincularlo Veis que el mando Está propagando Como de que está Encendido Y conectado a la Wi-Fi Pero para vincularlo Al Chromecast 4K Pues le damos A la combinación De desgras De tal Y tal Y así Vinculamos el mando A este Chromecast Ultra Con lo cual Cada vez que encendamos El mando Pues se nos abre Pues Stadia ¿No? Es como si fuera La consola Que se nos abre En la Bueno Mi usuario Lo tenemos por aquí Ponemos el pin Eso está muy bien Por si tú le dejas El Stadia a alguien Como ya habíamos visto Teníamos otro usuario Que cada uno Utilice su cuenta ¿No? Claro Que si eres usuario Del Farbeel Que no te coseche Tus maíces Y tus cosas Claro Por supuesto Aquí por ejemplo Pues tenemos El menú De Stadia Pues Rise of Tomb Raider Que es el último juego Que he jugado Se lo tira directamente Para jugar O los juegos Que ya tengo yo En Stadia Que no he comprado Ninguno ¿Vale? Son los juegos Son los que van dando Gratuitos por ahora Pues Samurai Sheldon Este tan conocido El Destiny 2 El Thumb Pearl Que ni siquiera lo he probado El Tomb Raider De Fentable Edition Y el Farming Simulation Es que bueno Son unos juegazos Realmente Aquí tenéis también Veis que al lado del juego Pone la palabra Pro Son juegos Que conforme pasen los meses Irá regalando Stadia Por la suscripción Pro Que recordamos Que son 10 euros al mes Tú reclamas Los juegos Pero si ese mes No lo estás pagando Esos juegos los pierden Exacto Hasta que vuelvas A contratar el Pro Que te vuelven a salir Los juegos Que tú has reclamado No los meses Que hayas perdido Claro ¿Cómo inicia? Pues realmente Tal cual Como si fueran En un Xbox O lo que sea Sí, una Playstation Un PC O el menú contextual Típico Y bueno Aquí estamos Estamos probando Que los tipos de carga Son un poquito inferiores A lo que es Por lo menos Playstation 4 Sí, tiene menos tipos de carga A ver Estamos probando Yo la verdad Que era bastante escéptico Con el tema de Stadia Porque claro Estás viendo vídeos Es lo que la gente Pulsaba el botón de salto Y estaba viendo Que había un lag increíble Yo creo Que esos vídeos Estaban manipulados De verdad La experiencia que tenemos nosotros Es muy buena Puedo decir Vamos y Bueno a mí me pasó Si es verdad Que a mí Sin el mando de Stadia Sí que notaba lag En ciertos puntos Pero Con el mando La verdad que Como si tuviese la consola aquí Vamos De hecho si quieres Vamos a enseñarlo en pantalla Para que se vea Como salta Y eso el mando Te he roto la vida Mira Para que se vea Para que se vea En pantalla Vale Le damos el salto Para que se vea Que el movimiento Es como Si estuviese jugando En una consola Normal Vamos Es decir Que para allá Para allá Hecho el apunte Y todo Vale Que No sé Yo lo veo Bastante Vamos Si se nota lag Pues no sé La verdad que Serás un superhombre Supongo que el lag De esos vídeos Del pasado De los primeros días Era un lag Que tiene que ver Con el internet De verdad Nuestra experiencia Habla Muy bien De lo que es la experiencia De Stadia En este caso Vamos Este juego ahora mismo Está soportando El multijugador Porque claro Estáis viendo Aquí que pone New World Estos son gente Que está conectada Son personas Personas reales Mono inglés También es otra persona MS2020 También es una persona Y claro Eso te hace pensar Que no solamente Tiene que Aceptar Digamos Compensar Tu jugador Sino que tienes que Compensarte Con el resto de jugadores Hay más jugadores Jugando en tu red Lo que significa Que tiene que compensar Más lags No sé si me está explicando Ya no es solo tu partida Sino la de todos Claro Insisto La experiencia es Excepcional De verdad Bueno Y te estamos hablando De Stadia Que mañana Dicen de actualizar Los servidores Y no te enteras Y te pueden meter También más calidad En la imagen Yo cada vez que recibo Una aplicación en Playstation 4 Tengo que esperar La descarga La instalación Y claro Siempre es un tiempo Que se tiene El último proceso Y esto sería En segundo plano Otra de las virtudes Que tiene Lo que es El software Actualizan Y el hardware No lo pueden actualizar Es decir Podría soportar juegos De siguiente generación Sin cintura Hacer nada Me imagino que Siempre y cuando Google Siga manteniendo Lo que es El precio A no ser que te diga En un futuro Para juegos Vamos a suponer 8K Pues Claro Entendemos que no Que realmente Estás tratando el todo Por esa cuota fija De 10 euros En el caso del 4K O el 1080 60 Si no pagan nada Que también es posible Ya por pensar Que en el tiempo No lo vayan mejorando Que vayan mejorando El 4K En el gratuito Y metan 8K En el de pago Etc Son cosas Que nos gustaría ver Pero claro No lo sabemos Y que como Va viendo Lo que es Pues mira Ahora mismo Acabo de notar Que el mando Ha perdido Un poco La peligrosa Ahora mismo No sé si has visto En la imagen Que empieza a derrotar La imagen sin querer Pues había perdido El control En ese juego Se había desconectado Como el mando Digamos Hay que decir Que el mando Va conectado A la wifi Directamente No va conectado Al croncast Por bluetooth Ni nada de eso Sino que el mando Va conectado a wifi Y se vinculan Croncast Croncast Por wifi Y mando Por wifi A las centrales De google Es decir Que no es que vaya El mando Por bluetooth Al croncast Y el croncast A internet Ahora mismo Estamos otra vez En el menú Si le damos al botón De asistente De google Pues no nos permite Hacer nada Porque nos haría falta Un micrófono Un micrófono Una otra cosa guay Que podría tener El mando Sería un micrófono De verdad Estaría chulo Porque Como entendemos Que con un headset Con unos cascos Gaming Pues se podrá Vamos a ver Con unos cascos Cualquiera Debería de funcionar Tenemos el botón De cuadrado Que sería Este botón De aquí Vale En este botón De aquí Te hace captura De pantalla Que ahora También lo hemos visto En la aplicación Bueno Y esto es Lo que es El uso directo Con el Chromecast Ultra Con el pack Que te manda Google El Chromecast Ultra Con el mando Pero vamos a hacer También una prueba De cómo se ve Comparado con otras plataformas Vamos a comparar Stadia Con ella misma Con la propia Stadia Pero con un PC Y el navegador Chrome Conjugando también Con el mando De Xbox También con un PC Y obviamente La versión de PS4 Porque en España La PS4 Es la que estaba mandando Así que vamos a hacer Un comparativo Para que vean Si los rendimientos Tienen mucha diferencia Con el de Lo que se vean Te manner Con el proceso Y Deisi Dei Dei Y Ya Y Dei Vamos a decir un poco las conclusiones Que bueno, para que hayamos llegado Después de usarlo durante un tiempo Exacto, concretamente yo Stadia Pues a mi sinceramente me satisface Su función, sus características Y eso que todavía está en una versión Preliminar, una versión no para todo el mundo Se nota que ha estado un poquito beta Pero con lo que he visto en esta Stadia verde, verde de hoy Pues mi experiencia ha sido muy buena Y obviamente si la compara ya con PC Cae mucho la calidad Pero estamos hablando de que es otro sistema Y va por otro lado Quiero decir que para mi supera a Stadia Supera a PS4, fijaos lo que estoy diciendo Que si he notado más fluidez A la hora de jugarlo en Stadia Que con Play 4 Otra cosa que Destaco de Stadia, que para mi es Lo que hace ganadora Ante cualquier videoconsola del mercado Actualmente digo Es el tema de tener tu consola en cualquier dispositivo Vayas a donde vayas Obviamente siempre que tengas Una conexión a internet Decente, ¿verdad? Y un mando Y un mando Porque ese poder que notas De estar en casa A lo mejor De unos amigos Y tener un rato Y decir bueno Mientras sí, mientras que no Enciendo mi navegador De Chrome de mi ordenador O del ordenador de mi amigo Y puedo loguearme Y seguir jugando a la partida Tal y como la tenía En la última vez que jugué Eso te da un poder Es excepcional No tienes que ir con la videoconsola Cargándola No tienes que ir buscando Varios puntos de acceso Simplemente un ordenador Que tenga su Chrome Y tu contraseña De cuenta de Google Y a jugar A mi se me ha parecido Top Y para mi A día de hoy Nada lo igual A día de hoy Insisto Y acuérdate de loguearte Cuando te vayas de casa Luego me he encontrado Partidas jugadas Sin mi permiso Pero si no Realmente Estaría En general Está muy bien Lo que es La calidad del mando Eso podría ser mejor Si no te digo que no Es un mando Bastante Como ya habéis visto vosotros Bastante normalito Bastante normalito No es un mando Tanto como podría ser ¿No? Después tenemos Lo que es el tema De las conexiones Y tal Que está muy Está bien La verdad que el juego Funciona muy bien A través del Chrome Casi con el mando Funciona todo súper bien Está claro Que a día de hoy Se ve claramente Que esto es una beta Es una beta Sobre todo Por cantidad de juegos Que hay disponibles Los precios No son los mejores Del mercado Tampoco En la store de Google Y lo peor de todo Pero así decirlo Es que Bueno Te compras la consola Y después Pues tienes que dar A comprar un juego O bueno Te regalan juegos Pero evidentemente Son juegos Como te pueden regalar Con el keyboard live Son juegos antiguillos ¿No? Por así decirlo Si tú no tienes Ninguna consola Y te compras esto Pues mira Pues está bien Porque dice Bueno pago 10 Pago lo que es el pack De Stadia Y por 10 euros al mes Pues me van regalando Jodecillos antiguos Bueno que sea antiguo O no Porque por ejemplo Ahora mismo Bueno ya habéis visto Los juegos que han estado Regalando Pero te pueden ir Dando cosillas Y hay que tener en cuenta La promesa que hizo Google De tener luego Su versión free 100% free En la que tú te compras El Chrome O el paquete Stadia O con tu navegador Chrome Y ya Simplemente Uno con una cuenta de Google Ya tendrías acceso A los juegos Como ya hemos dicho O ya hemos dejado caer Los juegos Tienes que comprar tú aparte Pero ya teníamos Una versión free Con máxima resolución De 1080p Pues claro En la versión free Tú por ejemplo Tú dices Voy a jugar Quiero jugar Red Dead Redemption 2 No me quiero gastar 200€ en una consola Pues te gastas Los 60€ Que cuesta Red Dead En esta Plataforma Y después Pues bueno Lo juegas simplemente Ya está 60€ y juegas A 1080p Pues si mira Sería una opción Sería una opción Pero lo que pasa Es que esa opción Del free Todavía no está disponible A día de hoy ¿Vale? A día de hoy ¿Merece la pena comprarlo? Pues... Es que... Es que... Está la cosa chunguilla Porque A ver Voy a ser sincero ¿Vale? Ha salido Un equipo One All Digital Que costaba 99€ Estadia Este paquete Con el mando Y el Chromecast Vale 130€ O así ¿No? Es que es complicado Es verdad Que el equipo One All Digital Pues por 10€ al mes Tienes el Game Pass Esto Una vez que se gasta Los 3 meses De esto que te regalan Son también 10€ al mes Pero 10€ al mes Jugando a 4K Es decir Que no te regalan Por así decirlo Un catálogo amplio Sino que Por ejemplo Con el Game Pass Si que te regalan 100 juegos Claro El Game Pass Al final es Resumiendo Muy mal Es un Netflix Netflix Nos gusta decirlo siempre Entonces Y ya tienes más Añadido Antes que El tema de los 4K Claro Es que con eso A día de hoy Yo no tiraría por Stadia Yo tiraría por un equipo All Digital Con un Game Pass Con un Game Pass Efectivamente Pero al final Estás pagando lo mismo Entonces Te merece la pena Pues que depende mucho Es que está la cosa Es algo muy personal Ya tenéis que tener en cuenta Las opciones de tener Una videoconsola En la nube Jugando En cualquier dispositivo Que tú tengas en tu casa Sin vez que tengas internet O el tema De un Game Pass Con una videoconsola O jugar Con su mirroring Obviamente Pero con la consola Tiene que estar en tu casa Físicamente Siempre Entonces bueno Ya depende un poco De tu uso Si cuando esto Lo pongan gratuito Para todos Y te querés comprar Un juego en concreto Quieres jugarlo Pues yo creo que Será un sistema Muy bueno Y muy interesante Al día de hoy Pues para el catálogo Que tiene Y lo que hay ahora mismo Pues quizás No te merezca la pena Ya depende un poco De tus necesidades Bueno pues esto ha sido todo No sé si queréis ampliar algo más Nada que si tienes alguna duda Como hemos tenido la experiencia Seguramente Tengamos la información fresquita Lo preguntáis Y nosotros contestamos Las dudas que vengáis Claro que sí Bueno pues nos vemos El siguiente vídeo Si te ha gustado Le das un like Podrías dejar un comentario Y nada Si no estáis suscritos Os suscribís Venga nos vemos Adiós Adiós Siempre el bicho Va a salir desde arriba No sale desde abajo Si tuviese las cámaras En la posición de abajo Pues se vería el bicho Justo A nivel de suelo ¿Sabes qué te quiero decir? Claro Hay un pequeño juego De altura Sí es como un poco Exactamente Pues eso es lo que a mí Me choca un poquito Me gusta más que las cámaras Hubiesen estado en un ladito Más que en medio Aquí estamos en el modo retrato El tema es que Nuestra opción Nuestra opinión Interesa mucho vuestras opciones Estadia o Estedia Bueno Eso lo dejamos a Mal Bueno Ya sabéis lo que es Estadia Hola Vamos 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 Adiós ¡Suscríbete!